What's up my beautiful people, it's Victoria here today. So, el otro día estaba dando clases por Skype con uno de mis alumnos privados y surgió el tema acerca de las tres preguntas que me han causado mayor confusión a lo largo de mi experiencia con el inglés y cómo contestarlas. Y automáticamente me dije, buena idea para hacer un video y compartir esta información con ustedes así les puede servir y no confundirse como me confundo, como me he confundido yo. Bueno, la primera pregunta es, what do you do? Esta pregunta es bastante general y ese do que tenemos en what do you do puede crear un poco de confusión, pero la realidad es que en la mayoría de los contextos cuando les hagan esa pregunta les van a estar preguntando por su profesión, a qué se dedican. En el caso que el contexto no les des información o no les aclare esa duda lo que pueden hacer es preguntar o reformular la pregunta y decir What do I do for a living? What do I do for fun? Entonces si pregunto, what do I do for a living? Si pregunto, ¿qué es lo que hago para vivir? O sea, ¿a qué me dedico? O what do I do for fun? Que es lo que hago para divertirme. La segunda pregunta es, how do you like something? How do you like New York, for example? Uno tiende a traducir muchas veces al español y si yo hago esta traducción me va a quedar algo así como, ¿cómo te gusta New York? Por lo tanto, me va a crear confusión, no entiendo, o sea, no es claro. La traducción literal no es clara. Pero en realidad lo que me está preguntando es si me gusta, ¿sí? ¿Te gusta Nueva York? ¿Cómo te sientes en Nueva York? ¿Te gusta? Por lo tanto, voy a responder, si me está preguntando una persona acerca de su país, acerca de su barrio, acerca de su cultura, voy a querer ser lo más respetuosa posible. Por lo tanto, voy a decir, I love it, it's great, it's awesome, ¿ok? En cambio, si estoy con alguien de mayor confianza en donde realmente puedo expresar lo que siento sin herir los sentimientos de otra persona, puedo ser un poquito más honesta y decir It isn't what I expected, no era lo que esperaba. It isn't what I expected. Or it sucks. Que it sucks es una palabra muy informal, es slang, es un poco de lunfardo. Y que es, no, it's not good, it's not good, ¿ok? La tercera pregunta es, what is something like? Or what is somebody like? En este tipo de preguntas, la palabra like es la que nos confunde. Porque like, ni bien escucho like, pienso en me gusta, ¿sí? O gustar. Bueno, acá no tiene nada que ver. Olvídense de ese significado porque no aplica. En cambio, lo que me está pidiendo estas preguntas es que describa. What is it like? Si quisiera, si retomamos con el tema de New York. What is New York like? So I can say, New York is fun, New York is wild, New York is crazy. Estoy describiendo algo acerca de New York. También esta misma estructura, what is like, lo puedo utilizar con personas. Entonces voy a decir, what is Violeta like? And I'm going to say, she's nice, she's kind. Y estoy describiendo sus cualidades. Para más respuestas y variantes a estas preguntas, les dejo el link de mi blog, aquí debajo, donde estuve escribiendo y explayándome un poquitito más acerca de este tema. Para los interesados, no se lo pierdan, leanlo. Y también les quiero pedir dos favores. Uno, que le den like al video si les gustó, si les sirvió, denle like. Y el segundo es que compartan con nosotros, con la comunidad, las preguntas que a ustedes resultaron más difíciles de aprender en inglés. O también las que le han creado confusión. Y si se sienten identificados con las situaciones que acabo de decir. Bueno, nos vemos la próxima. See you next time. Bye. Bye.